Acapulco, un lugar paradisíaco, ciertamente lo es, pero ¿esa es toda la realidad? No toda. Nuestro reportero Rafael Romo preparó una serie de reportajes sobre este hermoso balneario. En su primera entrega nos hablará del paradisíaco lugar que deslumbró a actores estadounidenses y de cómo pasó a ser destino preferido para turistas de este país. Pero la violencia ha cambiado el panorama.